Tal y como lo anunciaron, en su lucha contra la reforma educativa, alrededor de 70.000 maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, iniciaron este 4 de junio un nuevo paro indefinido de labores. Tras una marcha por la Avenida Central, se instalaron finalmente en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Mientras la mayor parte del contingente arribó a la Plaza Central, otro grupo de profesores instalaron refugios, donde aseguran que permanecerán hasta alcanzar acuerdos entre la CENTE y la Secretaría de Educación. Hola, soy Rocío Morel, para el 7 de Chiapas. Hoy estamos aquí, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, para preguntarle a la gente qué opina con respecto al paro magisterial que comenzó el pasado 4 de junio. Bueno, yo supongo que... bueno, no supongo, es una realidad bastante difícil. Son cosas que nos afectan muchísimo como mexicanos. Para muchos negocios que están en el centro, se ven bastante afectados. Una, el tráfico que provocan, los tiempos, se alargan muchísimo los tiempos en cuanto a las distancias, y pues realmente baja mucho la parte de los negocios. Yo lo veo que está bien para que así mismo el gobierno los tome en cuenta, porque nomás prácticamente los está engañando. Opino que cada quien lucha porque le conviene realmente. Así como los empresarios que están en contra, están en contra porque también ellos luchan por los que le convienen, pero cuando realmente el magisterio no está en paro, de los que más obtienen ganancias son de los maestros. Ah, que pues sí, perjudica porque ya los clientes ya no entran a la tienda para comprar, sino que se van para otro lado. Bueno, yo considero que están en todo su derecho, porque como sea es un gremio unido que ha sabido luchar por su beneficio, y no solamente propio, también por el del niño. No estoy a favor ni en contra de lo que está pasando, no solamente son cosas que ellos pelean o necesitan aclarar. Nada más que sí es un caos lo que hacen de tapar las calles y todo eso. Creo que no encuentran una manera de cómo manifestar sus opiniones. Pues como todo ciudadano tenemos inconformidades. Yo les doy el apoyo, porque hoy son ellos, pues mañana podemos ser alguno de nosotros. Están peleando o están defendiendo sus trabajos, que es para toda una vida. Cuando realmente los que se deben de preocupar, o nos debemos unir todos para apoyarlos, porque realmente con el que debemos estar en contra es con el mal gobierno, que siempre ha salido con la suya, y pues nadie le dice nada. Entonces, esta parte de ellos, de lo que están haciendo, entonces yo lo veo súper bien. Bueno, lo que nos afecta mucho es el transporte, de nuestro trabajo hacia nuestra, o sea, de casa hacia nuestro trabajo. Y pues nosotros como, bueno, yo como mujer responsable en mi trabajo, tengo que estar puntual en mi trabajo, pues que si la combi no alcanzo a llegar, pues yo tengo que llegar a pie a mi trabajo. Bueno, pues yo opino que pues está bien, ¿no? Porque pues para eso es, ¿no? El magisterio para poder ejercer sus derechos, y poder, no sé, contrarrestar sus problemas, o no sé, lo que tengan. Pues, bueno, yo sí estoy en contra, porque la verdad, yo siempre he dicho, está bien que peleen con el gobierno, más no se metan con el pueblo. Pero independientemente de eso, pues sí entiendo la causa. La mala llamada o mal llamada reforma educativa es reforma laboral. Y pues ahorita lo han vinculado con el asunto político, pero realmente yo siento que estamos en un estado de derechos, donde todos tenemos la libertad de opinar. Como se habrán dado cuenta, hay personas a favor y personas en contra. ¿Ustedes qué opinan? En el 7 de Chiapas somos un medio para todas las voces. El 7 de Chiapas. El medio de todas las voces.